Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y cómo salir del modo de recuperación en tu Xiaomi Mi 10D Lite. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Y suéltalos cuando veas el logotipo de Android. Y como ves ya estamos en el modo de recuperación. Para navegar aquí usamos los botones para subir y para bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Y para salir de este modo hay que simplemente elegir la primera opción, Reboot. Pulsamos el botón de inicio. Y ahora elegimos Reboot to System. Pulsamos el botón de inicio. Y esperamos un poquito. El teléfono se reinicia. Introducimos nuestro código de seguridad. Y así acabamos de salir del modo de recuperación. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!